Siento por ti un amor tan profundo, a veces me hacen llorar No te me ausentes, te juro, la soledad me puede matar Y es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina, si tú no estás yo no como ni duermo Y es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina, si tú no estás yo no como ni duermo Mi vida sin ti no me sirve, mis ojos no saben mirar Mis labios reclaman tus besos, tu alma es un infierno invernal Y es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina, si tú no estás yo no como ni duermo Ven que el corazón no sabe esperar, ven que la tristeza me va a matar Ven que el corazón no sabe esperar, ven que la tristeza me va a matar Y es que sin ti yo soy menos que nada, y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina, si tú no estás yo no como ni duermo Regresa, ven, no te ausentes, mi reina, si tú no estás yo no como si tú no estás yo no como ni duermo Pas de mambo Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo Regresa ven, no te ausentes mi reina Si tú no estás yo no como ni duermo Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Ven que el corazón no sabe esperar Ven que la tristeza me va a matar Y es que sin ti yo soy menos que nada Y es que sin ti de la pena me enfermo No, no Muchachitos DJ Esteban Jerónimo Y es que sin ti de la pena me enfermo Y es que sin ti de la pena me enfermo